Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. El piloto boyacense Felipe González corre en el Campeonato Nacional Colombiano TC2000, la cual tiene carrera este 24 de septiembre en el Autódromo Teto Cancipá. Lo podemos ver en directo por Winsports. También corre el Campeonato Nacional Colombiano Copa Cumbres TC2000, la cual va de líder en su categoría. Venimos liderando el Campeonato Nacional Copa Cumbres, venimos liderando el grupo de 1600 aspirados, modificados. Y venimos haciendo una gran labor en todo el campeonato durante todo el año. Tenemos que seguir luchándola para seguir defendiendo el título. El año pasado quedé campeón y este año esperamos seguir teniéndolo adelante. La siguiente carrera que tenemos este año es ahorita el 24 de septiembre en el Autódromo Teto Cancipá, carrera del TC2000. La carrera de Anapoima es del Campeonato TC2000 de Copa Cumbres a nivel nacional. Y esta carrera viene con doble puntuación de Anapoima. Va a ser una carrera en la tarde, va a ser una carrera en la noche y va a tener una doble puntuación. Los patrocinadores son algo muy importante. Por eso, la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, Indeportes Boyacá, Lotería de Boyacá, Industria de Licuores de Boyacá, Ladrillera Fénix, Zuncol Energy, Lubrillantas SAS, Dotaciones Boyacá, Alcaldía de Firavitova, Faretti Flores, Cámara de Comercio de Tunja, Alink Limitada, Moro Group Boyacá Car Racing, Sendicén Tunja, Car Wash and Detail Center Tunja. Hacen que Felipe González participa en cada una de las competencias que se desarrollan en esta temporada a nivel nacional. Y a TVI Noticias Boyacá y Casanare, que ha estado pendiente de todo lo que hemos recorrido durante esta temporada. TVI Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.